Y hoy se conmemora la vida de un líder importante para esta nación, Martin Luther King Jr. Y durante la celebración de su día, se habló de mucho sobre el valor de defender los derechos civiles, pero también se tocó el polémico tema de la inmigración. Jorge Buso estuvo en el centro de Atlanta en donde tuvo lugar esa conmemoración, Jorge. Así es, me encuentro a las afueras de la emblemática Iglesia Eveneser, en el centro de la ciudad de Atlanta, donde esta mañana se realizaron los actos conmemorativos al 87 cumpleaños del doctor Martin Luther King y al aniversario número 48 de que se conmemora este día tan especial del Defensor de los Derechos Civiles y Humanos. Y en donde el tema de inmigración fue un tema importante. Vamos con el siguiente reporte. Desde temprana hora, miles de personas se reunieron en las inmediaciones del Centro Histórico Martin Luther King, en conmemoración al reverendo afroamericano defensor de los derechos civiles en la década de los años 60, en el siglo XX. El acto central tuvo lugar en la Iglesia Eveneser. Líderes de diferentes religiones, políticos y activistas sociales, pronunciaron sendos discursos en el que fue citado el tema migratorio. Obviamente en términos de inmigración es un tema sumamente importante para la comunidad latina pero también para la comunidad afroamericana y somos hermanos y hermanas en la misma lucha. Entonces esta celebración que es tan bonita, que maravilloso el día, nos da la oportunidad de venir como hermanos y hablar de los temas que nos afectan como comunidades. Un tema en el que coinciden está en un momento crítico ante la falta de una reforma migratoria y con decisiones aún en vilo, con la que se espera se tome este martes en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos respecto a las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama bloqueadas hace casi un año y que podrían significar el alivio a millones de inmigrantes. Asimismo hispanos se han incorporado a las actividades directivas del Centro King en Atlanta y en donde se espera que se den acciones de mayor integración con nuestra comunidad. Doctor Martin Luther King Jr. usó una forma de teología y metodología para poder llevar a cabo todos los derechos civiles y el movimiento de derechos civiles entre los 50 y los 60 y ahora todo lo que hizo, la estrategia, todo se va a traducir ahora mismito, actualmente se está traduciendo en el español para poder llevarlo a toda la comunidad de habla latino. Y bueno, en estos momentos se está desarrollando una verbena popular en esta área en donde grupos de trabajadores, grupos sindicales, también organizaciones en pro de los derechos civiles de Georgia y de todo el país se han reunido para celebrar este día, día festivo, día de azuete, en donde también muchas personas han venido de diferentes partes del área metropolitana a festejar precisamente al doctor Martin Luther King. Este es mi reporte desde el centro de la ciudad de Atlanta, regresamos con ustedes al estudio.